Felicitando a Jana Niederau por esta medalla que consiguió y un poco el acompañamiento que tratamos y el reconocimiento que nos toca en el lugar que nos puso la gente de la ciudad realmente agradecerle y felicitarlo sobre todo, esto es una suma como recién hablamos con ella de lo que es las condiciones naturales que uno puede tener y la conducta que ella ha tenido una chica que viene de los dos años y medio, tres años siendo patín y poder haber sostenido esto y haber llegado con estos logros es muy importante para ella, para la familia también que él sostiene por supuesto de todo esto y siempre uno recalca, bueno esto también surge porque hubo un club donde lo pudo hacer y surge un poco de, yo lo asocio hasta el emprendedurismo que hay en la ciudad, ¿no? ¿Cierto? O sea, así como hay que vocación para trabajar, digamos que es la vocación que existe acá en la ciudad, también un poco se transpola la responsabilidad que tienen los chicos para hacer la actividad física, así que felicitarlo obviamente, felicitarlo de nuevo por supuesto a su familia y desearle, bueno, viene con un, los chicos vienen con un cronograma que el mes que viene tiene otro y después tiene otro para clasificar para el año que viene que sí o sea, no terminan más, pero bueno, augurarle lo mejor de los éxitos y que toda la ciudad los acompañe ¿no es cierto? Hemos tenido una suerte que este tiempo en Basque, en Patín, días pasados también importantes, se hizo un reconocimiento, un recordatorio, Mabel Arrúa, que también fue una deportista que en su momento, yo le decía, yo justo había llegado en Crespo para la época que ella corría justo había llegado acá a la ciudad y ya la conocí, le decía, mirá, yo te conocí un montón a vos porque fue realmente también muy impactante para la ciudad, había sido campeona hispanamericana además, pero bueno, siempre han surgido, es un poco, explica esto de cómo surge esta gente y surge de nosotros, de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que tenemos que potenciar nosotros con distintos lugares, distintos clubes y demás, por eso recalco también la presencia y la dinámica que tienen los clubes, en este caso, bueno, Sarmiento que ella entrena hace poco fue el aniversario, la cantidad de chicas que hacen patín y seguramente se reflejan en vos, Ana o en Anto, en todas ellas, entonces también para que ustedes vean el impacto que tienen sobre los otros, porque seguramente la más pequeña, la más chiquita las ven a ustedes como unas ídolas, ¿no es cierto? Así que es una forma también de agradecimiento nuestro en esto. Primero felicitar, por supuesto, a Ana, a toda su familia por este logro, una embajadora más de la ciudad en el deporte, pero también de llevar estos valores a todo el mundo, ¿no? Estos valores de los Crespenses, del sacrificio, de no bajar los brazos, de la superación día a día y realmente recién comentaba su agenda, su horario día a día y la verdad que como es tan organizado hoy la juventud, decía cada vez más chicos, pero bueno, un poco tiene que ver también el acompañamiento familiar, por supuesto, pero como de chiquitos se van adaptando a todas estas cuestiones del sacrificio, de dejar de lado por ahí un montón de cosas y dedicarse atrás de un sueño que en el caso de ella es el patín y estar ahí. Ha sido su campeona, pero bueno, se está preparando para agosto en San Juan y así todos los pasos, pequeños pasos para ir llegando a sus metas hasta el punto de representar, por supuesto, al país en algún mundial. Así que desde el lugar que nos toca, simplemente felicitarla, agradecerle porque dejan bien siempre parado a la ciudad de Crespo y desearle lo mejor siempre. La verdad que estoy súper contenta y orgullosa de representar de vuelta al país y en esta ciudad más alejada todavía a Colombia. Y bueno, la verdad que me recibieron súper bien la ciudad, mi club, mis amigas, mi familia, todo súper lindo. Así que bueno, acá contenta y entrenando más para lo que viene. Convivimos mucho con todos mis compañeros internacional de la Argentina, entonces aprenden mucho de todas sus culturas, de otras culturas también de los países que vamos yendo, así que súper lindo. Los chicos de tu edad, los jóvenes, ¿qué te dicen? Y no sé, bueno, me felicitan un montón, obvio, y bueno, me dicen que la verdad que quisieron llegar también muchos a donde estoy yo. Y bueno, también me cuentan que soy su inspiración muchas veces para, bueno, seguir teniendo ganas de hacer lo que más les gusta para poder llegar a representar al país, que es lo más lindo. A mí me encantan los chiquitos, entonces bueno, todo el tiempo que están ellos en clases me van, me saludan, le encanta verme por ahí también los logros, se dan cuenta de lo que uno logra. Y bueno, también, sí, también las madres también me dicen que soy una inspiración, que también quieren llegar a ser como yo, así que bueno, también les doy clases a veces y bueno, me encanta, así que... Muy bien, Hanna, por último, ¿qué es lo que se viene ahora? ¿Qué te espera? Bueno, ahora en el mes de agosto tengo el Nacional Absoluto, que voy en las tres disciplinas, Libre, Danza y Figuras Obligatorias, y bueno, después el Sudamericano.